Hay que reconocer que aquí en Casillas del Ángel se está de maravilla. Sopla una ligera brisa que invita a realizar las múltiples actividades que tiene el PFAE Tenderete en esta localidad de Puerto del Rosario. Les recordamos que este PFAE ya ha estado en diversas localidades y esta semana está aquí en Casillas del Ángel, donde hemos conocido la filosofía del PFAE gracias a su directora, Marta Caballero, pero vamos a conocer qué piensan los alumnos, qué piensan esos alumnos trabajadores, técnicos de formación. Muy bien acompañada, estoy aquí en este set improvisado de picnic. Yo creo que luego nos vamos a quedar un ratito aquí de picnic todos los que estamos haciendo este directo de Onda Fuerteventura, porque me decía Pablo, es que aquí se está muy bien. Hola Pablo Gómez, muy buenas. Buenas, buenas. Se está muy bien, ¿verdad? Se está muy a gusto. Muy a gustito. Oiga, a mí me han dicho que usted quiere estar en este PFAE y que le den más trabajo. Venga, que yo quiero aprender más, que yo quiero hacer más cosas. Bueno, muy buenos días. Nosotros somos alumnos del PFAE Tenderete, que básicamente, para que no lo sepas, es un proyecto de formación activa para el empleo, en el que nos vamos a certificar cuando esto termine como directores, coordinadores y dinamizadores de actividades educativas en el tiempo libre. Y se lo están pasando francamente bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Es como no trabajar, está súper divertido. Esto es como no estar en clase, esto es como no trabajar, pero ustedes están en clase, están trabajando, pero desde otro punto de vista que es muy bonito también, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues se lo está pasando muy bien, Pablo. Ya lo ven, está encantado de estar en este PFAE. Y Jennifer Tejera, ¿qué tal se lo está pasando? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Estás encantada. Sí, súper bien. Estar con los niños, la verdad, es que seduce, ¿verdad? Sí. Y aprendes mucho de ellos. También. Eso es muy importante. Cuando aprendes, bueno, pues cuando hay esa ida y vuelta en torno a la formación, pues la verdad es que ayuda y ayuda mucho. Trabajo con los niños, múltiples actividades, aprendizaje. Es un conjunto seductor para ustedes que al fin y al cabo lo que quieren es formarse y luego poder trabajar. Sí. Aparte de eso también estamos aprendiendo técnicas de estudio. Aparte también el lenguaje de signos. Qué maravilla. Así que está bastante contento. Esa parte no me la habían contado. Sí, y diseño de proyectos también. Lo de la parte del lenguaje de signos es muy interesante, muy importante. Porque yo creo que podemos vivir también esta experiencia desde otro punto de vista. Pues sí. A ver, cuéntenme. Han estado desarrollando esta actividad durante ya bastante tiempo, unas semanas, en distintas localidades. Han encontrado muy buena recepción por parte de las distintas asociaciones de vecinos para desarrollar esta actividad. En líneas generales, ¿cómo valoras la experiencia? Es una experiencia única porque esta posibilidad la tiene muy poca gente y me alegro de haber podido estar aquí y poder estar este año con PFA Tenderete porque, no sé, me parece muy bonito. Es un sitio donde puedes aprender y formarte mucho como persona y como trabajador. ¿Y por qué has decidido estar en este PFA? ¿Por qué has decidido la formación en este campo? Porque a mí los niños me gustan mucho. Yo ahora voy a ser un grado superior de educación infantil y a mí los niños me encantan. Y sí que he de decir que al principio estaba dudando entre este otro PFAE, pero este es el que más se adaptaba a mi característica. Bien, bien. Además es un PFAE que, como bien nos contaba antes Marta, ustedes, bueno, ahora principalmente están centrados en los niños por estos campamentos de verano, pero bueno, también trabajan con jóvenes, con adultos, en fin, que el abanico es muy amplio y es necesario, además, porque, bueno, pues en la parte formativa, pues también necesitan poder estar en contacto con distintas personas y con distintas edades. Entonces, dices que es lo que mejor se adapta a tu perfil. ¿Y este PFAE a Jennifer también es el que mejor se adapta a su perfil? Sí, también porque yo estudié auxiliar de guardería y quería ampliar más mi conocimiento y me ayuda bastante el PFAE. Y además hay buen rollito con los compañeros, ¿eh? Sí, también. ¿Se lo pasan? Son un buen grupo de compañeros. Aprendemos, lo pasamos bien, disfrutamos. ¿Qué más se puede pedir? Yo lo creo, lo tenemos todo, yo creo, lo nos da todo. Esto nos lo da todo, ¿no? Ya no necesitamos absolutamente nada más. Y nos han comentado, además, que nos lo comentaba antes la directora, que un viaje a Barcelona, que tiene eso aquel, ¿eh? Nos han puesto el viaje a Barcelona para que sigamos en el PFAE. Ah, vale, vale. Pero esto no nos está escuchando ahora nadie. No, no. Esto no, no. El viaje a Barcelona, lo han dicho, bueno, pues vamos a ver si se quieren quedar. Claro, pero ustedes se quedarían de todas formas. Sí, sí, nos quedamos de todas formas. Se quedan de todas formas. Una cosa, vamos a dar una exclusiva. Sí. Este año nos han invitado, Hospitran, al Festival de Payasos y Payasas, Trantran, que se realiza el fin de semana del 22, 23 y 24 de septiembre en Gran Tarajal. Y, bueno, vamos a estar ahí dinamizando el día 23, actividades de todo tipo y con todo tipo de personas maravillosas que lo vamos a pasar genial. Así que están todos ustedes invitados y ya está. Le podemos decir que en el PFAE está muy bien, pero también como ahora mismo periodista y explicando esa exclusiva ya le tenemos fichado. Bueno, que sepa usted que tiene hueco, una experiencia que puede ser maravillosa, ¿verdad? Sí, bastante. Porque así aprendemos también. Porque es un aprendizaje y además en esa gran labor que realiza Hospitran y ese Festival de Payasos, que bueno, que supone una fiesta, una gran fiesta para Gran Tarajal. Sí. Durante todo este periodo, durante toda esta formación que han desarrollado ustedes en el PFAE y que van a seguir desarrollando, por supuesto que sí, hay una parte teórica, hay una parte práctica. ¿Se ha combinado bien? Sí. Sí, porque a la vez tenemos las prácticas, hay días que tenemos también la formación. Entonces, van de la mano. Van de la mano para ese desarrollo global, ¿no? Que quieren tener ustedes en esta actividad. Un PFAE, Tendereta, que tiene un nombre maravilloso y que desde luego están desarrollando de la mejor forma todos los que están y forman parte de este PFAE, en el que yo he estado hablando con los niños anteriormente. Las actividades, obviamente las actividades deportivas, pues es la parte que más les gusta, pero ellos en líneas generales dicen, no, es que a mí me gusta todo lo que hacemos. ¿Cómo planifican ustedes el que, bueno, pues este grupo de niños pueda ir a una actividad deportiva, otro que esté con la pintura, otros que desarrollen su almuerzo también, obviamente, y su desayuno? Bueno, esa parte es, diría yo, la más complicada del trabajo, porque son muchos niños, muchos grupos de niños, de diferentes, de edades muy diversas, entonces pues tienes que adecuar cada actividad a cada niño y si no funciona, pues cambiarla enseguida, tienes que tener una batería muy grande de actividades. Pero como grupo somos un buen grupo y podemos contar siempre con los compañeros para que nos ayuden y siempre estar activos, en activos movimientos y tener, si algo sale alguna complicación, siempre poder solucionarlo lo más rápido posible, así que es casi muy ameno. O sea que tienen esa planificación previa en torno a distintas actividades, por si, bueno, pues efectivamente puede haber un momento que veas que una actividad no funciona demasiado bien con el grupo en el que estás trabajando y tienen que tirar de imaginación y cambiar sobre la marcha. Sí, porque por ejemplo nosotros llevamos siempre una planificación hecha, hacemos una reunión antes de todas las actividades y evaluamos y vamos viendo. Siempre llevamos actividades extras, por si hay que hacer algún cambio, pero intentamos integrarlos a todos, por eso tenemos manualidades, hacemos de reciclaje también para que los niños vean la importancia del reciclaje, deportivas para la integración y la cooperación y la participación, es importante. Educativas también, muchas veces. Que es lo necesario también, es lo necesario. Y además hay una parte que me ha gustado mucho, porque bueno, estando en la era de las tecnologías, en la era de las nuevas tecnologías donde, bueno, pues un móvil, un ordenador, una Play para los más pequeños, pues siempre estamos muy pendientes de todo ello. Uno de los jóvenes que ha estado hablando para Onda Fuerte Aventura decía a mí lo que más me ha gustado es la catapunta. Ah, sí. Las manualidades, el aprender a hacer juegos, bueno, pues con lo primero que puedas tener a mano. También el poder incentivar la imaginación es muy importante para ellos. Las manualidades suelen gustar muchísimo y la verdad es que aquí la compañera es una máquina, es una experta en manualidades. Es que me encantan las manualidades. Es que me encantan las manualidades. Pero tenemos un montón de manualidades muy guays que se pueden hacer en un momento y te solucionan el papel muchas veces cuando no sabes qué hacer. O a los niños simplemente te la piden porque quieren hacerlas. O sea que no necesariamente tenemos que tener el móvil o tenemos que tener la Play en las manos, sino simplemente pues con unos palitos, con unas pinturitas, pues podemos realizar un juego. No, y también hay que decirle que hay juegos que están preparados con reciclaje. Por ejemplo, el juego de los bolos es con cosas de casa. Entonces para que los niños vean también la importancia del reciclaje. Tenemos juegos de reciclaje para que ellos vean, por ejemplo, tenemos unas pistas que hicimos nosotros mismos, porque nosotros a veces hacemos nuestras manualidades también. Con un coche tienen que llevar hasta donde está el contenedor. Entonces son juegos que ellos le llaman y así también aprenden. Y lo bueno es que en las manualidades está la creatividad de los niños. También los juegos, las manualidades hacemos que tengan juegos también. Qué bueno es, efectivamente, esa creatividad, el estar todos sincronizados a la hora de poder desarrollar esa actividad, que es maravillosa, que entra en la preparación de esas actividades, entra dentro de la parte formativa de ustedes, en un PFAE en el que también aprenden a salvar obstáculos, porque se les encuentra un inconveniente de una actividad que no pueda gustar. Entonces hay que improvisar sobre la marcha, aunque tengan algo preparado, pero la improvisación también es importante. Sí, también. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en la charla con la directora, con Marta Caballero, en la que hablábamos de esa formación que tienen ustedes, de la idea de estar en este periodo formativo para luego poder salir al mercado laboral, poder trabajar, y también esa parte formativa en la que ustedes, bueno, pues tienen su propia empresa para poder saber qué es lo que tienen que hacer cuando se incorporen al mercado laboral. La formación es un abanico muy amplio de actividades y de, vamos a decirlo de una forma coloquial y de temarios, ¿no? Hay mucho contenido en cuanto a teoría, pero se hace muy ameno porque la directora y las profesoras lo hacen muy ameno. Por cierto, ¿son duras o no son duras? No, 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 son muy buenas. Vale, vale. Lo hacen muy ameno ellas y el temario ellas, si ellas nos dieran todo el temario que tienen que dar sin salirse de los resúmenes, porque ellas hacen resúmenes, está claro que hacen resúmenes, porque si ellas nos dieran todo el temario que nos tienen que dar, pues ahí sería más complicado. Pero ellas hacen resúmenes del temario y ya nos pasan un PDF donde está todo bien resumido, bien explicado, luego las pruebas, los exámenes, entre comillas, son muy sencillitos. Bueno, pero son sencillos, pero ustedes preparados. Claro, tienes que preparártelo, tienes que preparártelo, pero básicamente si has ido a clase, has atendido, estás al día, lo llevas todo al día, te lo saco. Puedes sacar adelante esta formación sin ningún tipo de problema y más, estando en una actividad y en un área que nos gusta. Sí. Que eso es muy importante, cuando estás haciendo algo que te gusta, las cosas salen solas, ¿no? Es como no venir a trabajar. Entonces, si ya te lo tomas como te gusta, pues ya vienes con esa emoción de que te gusta. Esa es la importancia de ver cómo cuando estás en una formación lo que tienes que mirar es la parte que más te guste, porque siempre vas a estar mucho mejor. Vas a pensar que no estás en clase, sino que estás desarrollando una actividad como una especie de hobby, podemos decirlo así, ¿no? Y entonces, pues luego desarrollar el trabajo, pues es mucho más fácil. Claro, es como los niños, aprenden jugando. Aprenden jugando. Bueno, les voy a poner un compromiso. A ver. Bueno, pero es facilito. Lo que más nos gusta y lo que menos nos gusta. A mí, bueno, yo voy a ser sincero, porque yo no me ando con rodeos. No. Usted es como alguien que yo conozco, que no se anda con rodeos. Sí, yo también. Un saludo enorme y un beso, Irene, de nuestra parte. Saludito. Ahora la voy a ver luego. Ah, bueno, ahora vas a ver a la abuela, vas a comer con ella. Sí. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, que usted no se anda con rodeos, cuénteme. Lo que menos me gusta es estudiar, porque a mí nunca me ha gustado estudiar. No me gusta eso de los PDF, pero lo hago porque tengo que hacerlo y ya está en mi trabajo. Y lo que más me gusta creo que son los días de dinamización. Bien. Los días de estar aquí con los niños. Además, simpatizo muy bien con los niños y caigo súper bien y los quiero muchísimo también a todos los que trato. Qué bonito, qué bonito decir, es que los quiero mucho. Eso no lo puede decir todo el mundo, eso es muy bonito. Así me sale. Pero bueno, es algo que también tienes innato, ese trato y esa... Bueno, pues seguro que recíproco, seguro que tú los quieres mucho a ellos, pero ellos también a ti. Sí, ellos también me quieren. O sea, que lo que más nos gusta es esta parte de la dinamización y lo que menos, bueno, pues el tener que hincar los codos. A mí me cuesta un poco. Vale. Pero los hincamos. Los cinco, los cinco. Vale, bien. Jennifer. Bueno, la parte de dinamización es lo más que me gusta, como dice Pablo. Lo que más cuesta a lo mejor es cuando tienes que diseñar un proyecto, hacer los horarios. Es lo que más porque tienes que ver el amplio grupo que tienes, que a todos les guste, que a todos les llegue, mirar bien los objetivos que queremos trabajar. Entonces creo que es lo que un poquito cuesta, pero bien, porque así sacamos la parte más bonita de las actividades. Y cuando están precisamente en esa planificación y en ese desarrollo de las actividades y nos quedamos ahí un poquito encajados, que no sabemos por dónde ir, ¿nos frustramos o decimos no, tenemos que tirar para adelante? No, tiramos para adelante. Además tenemos un gran grupo de profesores, de la directora, de los compañeros que siempre están ahí para apoyarte. Siempre están ahí. Venga, aquí nunca se dice no se puede. Aquí siempre para adelante. Siempre hacia adelante. Siempre para adelante. Siempre adelante. Siempre. Hasta incluso que tengamos un PDF un poquito más complicado. Sí, sí. Vale. Me quedo más tranquila. Y además, hombre, bien, es cierto que sí, nos dan ya un resumen y nos dan así una cosita o una cosa. Sí, no, se hace menos, se hace menos. Ahí está. Entonces ahí ya vamos un poquito mejor. Yo creo que les están echando de menos los niños. ¿Verdad que sí? Porque les hemos traído hasta aquí, hasta este maravilloso rinconcito en el que hoy estamos desarrollando la programación de Onda Fuerteventura. Y es un placer poder hablar con estos alumnos, trabajadores, técnicos en formación. En fin, que ustedes tienen ya, hay un rotulito bastante larguito. El currículum. Venga, el currículum lo vamos a ir estableciendo. Muchísimas gracias por esa exclusiva. Nos vemos en Gran Tarajal, en el Tram Tram, por supuesto que sí. Allí nos veremos. Un placer, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yerifer, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No solamente por el trabajo y por este ratito con nosotros, sino también por ese buen rollito con los niños y con todo el equipo. Este PFAE Tenderete. Pues como verán, aquí nos lo pasamos muy bien y estamos pues casi casi de picnic. Les invitamos a que se vengan a Casillas del Ángel, que aquí estamos muy a gustito.